Di algo, me estoy rindiendo hoy Seré el mejor si es que quieres tú Yo te hubiera seguido hasta el fin Di algo, me estoy rindiendo hoy Y me siento tan pequeño Hasta sobre de mí No sé lo que pasó Y voy a caer otra vez Quiero amarte hasta el fin Pero aprendo a decir Di algo, me estoy rindiendo hoy Lo siento, no pude llegar a ti Yo te hubiera seguido hasta el fin Di algo, me estoy rindiendo hoy De orgullo me tragaré Eres quien amaré Y hoy me despediré De orgullo me tragaré Eres quien amaré Y hoy me despediré Di algo, me estoy rindiendo hoy Lo siento, no pude llegar a ti Yo te hubiera seguido hasta el fin Di algo, me estoy rindiendo hoy Y hoy me despediré 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 Y algo me sorprendió